Prácticamente una semana del hecho y seguimos sin novedades. Se ha hecho un rastrillaje impresionante por parte del Ministerio del Interior y también de otras fuerzas, llámese bomberos, incluso ayer tuvimos la presencia de voluntarios del Club Roja. Se han desplegado técnicas de todo tipo, han venido drones, hemos tenido perros, incluso la presencia de un buzo. Pero bueno, seguimos sin tener un final feliz de este episodio lamentable. Muchos recursos humanos que han estado abocados a este tema. Recién veníamos conversando con la familia. ¿Cómo está la familia? La familia está mal, como estamos todos en esta sociedad, una sociedad que es chica, que estamos todos pendientes de esta situación, una situación poco común. Y bueno, la vamos llevando, estamos colaborando con todo lo que podemos. Incluso en este momento vino la psicóloga del gobierno departamental y eso a conversar con la escuela, también con el Club de Niños Nazaret, donde concurren las dos niñas. Porque ya vemos que esto lo tenemos que ir preparando, que la situación es jodida, ¿no? Y que bueno, se va extendiendo en el tiempo y no tenemos respuesta. Asociado con esto, la Comisión de la Fiesta ha confirmado en las últimas horas que va a estar realizando el evento con el aval de la familia, con el respaldo de la familia. Sin embargo, esto ha motivado algunas críticas, sobre todo en las redes sociales. ¿Cómo piensan lidiar con esta situación? Bueno, en realidad, en un primer momento, podríamos decir que sobre el fin de semana, la comisión del festival se planteó el hecho de suspender la vendimia, esta edición. Pero bueno, después, en el día de ayer, temprano, recibimos la visita de la familia, quien fue la que nos planteó el hecho de que no quería que se suspendiera la fiesta. Yo, cuando ellos me dicen eso, yo lo primero que digo, bueno, esto, le digo, antes que ustedes sigan hablando, le digo, se lo vamos a transmitir a la Comisión de Apoyo, yo llamo a alguien de la Comisión Organizadora, porque creo que es un planteo complicado, no solo para ustedes, por el mal momento que están pasando, digo, no, pero que nosotros tenemos a las niñas en el club de niños, sabemos de las dificultades que tiene el club, y de que el hecho de los recursos que se obtienen a esta, le digo, pero los recursos no pasan por ahí, le digo, nosotros vamos a colaborar, y todo el mundo está colaborando en esto. Pero bueno, dada esa iniciativa que tuvieron ellos, bueno, la Comisión Organizadora de la Fiesta, decidió consultar, tener una reunión con todas las instituciones, que todas las instituciones manifestaran los pros y los contras, y bueno, si era la decisión de la Comisión apoyar la realización, bueno, que se seguía para adelante si ellos lo apoyaban. Las instituciones dijeron de seguir para adelante con la organización del festival, sí se pusieron ciertas cláusulas para ayudar en esta situación que estamos pasando, una de ellas es la suspensión del desfile, por ejemplo, concentrar las actividades dentro del predio del festival, y bueno, y luego trabajar todo este tema de género, de violencia, trabajarlo no solo en el escenario también, entre espectáculo y espectáculo, que son cosas que por este momento se están organizando. ¿Se ha tratado de, no sé, de tener algún tipo de contacto con el entorno de esta persona? A ver si se puede obtener algo de información. Me consta que el Ministerio del Interior ha tenido algunos contactos, pero no, no, él está completamente cerrado, y bueno, ustedes vieron lo que dijo cuando ingresaba a la cárcel, de que no íbamos a encontrar a Micaela, y bueno, no, 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 un hombre con ciertas condiciones también de conocimiento, de zonas rurales, de un hombre de la noche, de cazador, pescador, es complicada la situación.